Vamos a ir a ver cómo está el garbanzo, a ver si ya nació. Como pueden ver ya está naciendo, miren, ahí está ya las pequeñas plantitas, ya pasaron 15 días, 15 días pasaron y ya nació bien. Miren, aquí tenemos una más grandecita, las partes donde le da más el sol han crecido más. Entonces, el garbanzo tarda aproximadamente entre 10 y 15 días en nacer. Ahora vamos a verlas aquí, un poco más grandes. Ha pasado una semana, miren, así se pueden ver, una semana después. Cuando sembré el garbanzo, cuando lo sembré el garbanzo, recuerdas que puse unos remojados y otros así en natural, duros como vienen. Entonces, esta plantita que te estoy mostrando es la que sembré así, como estaba, tal cual el garbanzo, como lo compré para sembrar. Y esta de acá que ves más grande es la que puse a remojar. De hecho, esta ya trae un botón aquí y acá se va a florecer. Entonces, es lo que quiero mostrarte. Este es el video 2, continuación del otro, donde hice la siembra. Y ya te mostré también que ya habían nacido las plantitas. Entonces, ahora, aquí estoy mostrándote que sí, efectivamente, el garbanzo remojado nació y creció un poquito más rápido que el otro. Sí, sí es bueno. Entonces, cuando los sembremos en casa, pues ponerlos a remojar para acelerar el proceso de germinación. Pues aquí está el garbanzo ya creciendo un poco, miren. Bien, ahí está otra planta, miren. No ha crecido mucho, apenas tiene, va a cumplir dos meses la planta, desde la siembra, nacimiento y desarrollo. El garbanzo se tarda aproximadamente 100 días, entre 3 y 4 meses en frutar. Ahorita apenas tiene, anda por los 50 días más o menos esta plantita. Todavía le falta crecer, debe crecer aproximadamente 50 centímetros. Es un promedio, puede ser más o menos. Y ahorita, pues, está bien y florece. Está chica la planta todavía. Aquí acabo de regar, miren. Ahí están. No tiene todavía flores, pero sí ya la planta, miren. Voy a acercar esta porque ahí parece que ya va a empezar, mira, a florecer. Ahí ya se empiezan a ver. Aquí te voy a mostrar unas más grandes, miren. Estas ya están por los, por casi los tres meses, pero aún no han florecido. Hay uno. Pero estas plantitas sí ya tienen. Esta, aquí tengo ya la primer flor. Mira, la voy descubriendo. Apenas. Aquí. Oh. Ya, apenas. Ahí están las primeras flores. O sea, este ya va a empezar a, ya va a empezar a frutar. Ya unos días más ya te voy a poder mostrar los frutos. Apenas están floreciendo. Sí, apenas acabo de descubrir que estas, las primeras que sembré, ya están floreciendo. Solo que estas las tengo en una, donde tengo mis verduras. Ahí está el cilantro, mira. Allá al fondo mis lechugas, tomates. Y el otro, el primero que te mostré, lo tengo separado en un área para puro garbanzo, remolacha y papa. No, 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 no Gracias.